Tramos más cortos en los frentes de obra y trabajos más ágiles, exigió la empresa de acueducto y alcantarillado de San Gila la firma contratista que hace el cambio de las redes en el acueducto al norte del casco urbano de este municipio. Actualmente se avanza en la calle Sexta entre carreras Quinta y Séptima del barrio Pablo Sexto, donde no hay cierre de la vía, aunque sí paso vehicular restringido. La reposición de redes fue en la parte alta, entonces estamos haciendo esos empalmes que son técnicos, pero vamos a tratar de que produzcan el menos traumatismo a la ciudadanía y a la movilidad del transporte. No descartó cierres en el tráfico vehicular, aunque a diferencia de los anteriores comprometerán menos vías y no se extenderán durante tanto tiempo. Se van a seguir siendo cierres viales en ciertas intersecciones de las carreras, pero no van a ser todas a la vez. Lo de la reposición de redes que se está haciendo por medio de la gobernación, se están empalmando los sectores nuevos para sacar la red antigua que estaba dañada y por eso hay que ocasionar traumatismos como lo que está sucediendo en la carrera Quinta. Previno que en algunos casos serán necesarios nuevos cortes del servicio de acueducto, como el ocurrido el viernes último en la tarde en el barrio Pablo Sexto, pero que se anunciarán oportunamente.